Música Todos nos quejamos de que el 99% de la oferta de cine en Panamá está compuesta por cine industrial proveniente principalmente de Hollywood. Nos quejamos además que una misma película comercial está en 10 o más salas de la ciudad capital. Ambos hechos son ciertos para bien y para mal. Bueno, ahora tenemos la ocasión de apoyar una producción francesa que se llama Declaración de Guerra. Por el título parece una película protagonizada por Silvestre Estalón y Compañía Ilimitada, pero no. También el título parece informar que se trata de un largometraje sobre algún conflicto bélico de esos tantos que hay en el mundo, pero ambas premisas son falsas. Declaración de Guerra es un interesante y emotivo drama sobre una batalla diferente y más cercana de lo que podríamos pensar. Es sobre una pareja de jóvenes franceses que tratan de vencer una enfermedad que sufre su pequeño hijo. Todos los que hemos pasado por una enfermedad o hemos tenido un amigo o un familiar que ha sufrido algún tipo de enfermedad, vamos a estar del lado de esa pareja que quiere lo mejor para su hijo. Y juntos soñamos en la platea, en la sala de cine, con que la muerte mire esta vez para otro lado y que la vida sea la única vencedora en este combate diario. Vean Declaración de Guerra para que vean también que el cine es una forma de soñar, de llorar, pero también de ser solidario con los demás. ¡Gracias!